Música Me sorprende que sea un abogado, me sorprende que sea un abogado que está diciendo que eso es legal. Oye, amigos, ¿no es decir? Parece que el colega, tú lo has leído, y yo, oye, y yo, ¿qué es lo que se le hace? Es correcto, pero el presidente puede hacer la propuesta desde un 10%. ¿No? ¿No es lo que se le hace? ¿No? ¿No es lo que se le hace? Yo estoy sorprendido. Vuelvo y le repito, nuestra intención, nuestra intención, no es perjudicarla. Ahora bien, aquí tenemos un abogado, y sabe lo que significa un proceso. El que no esté de acuerdo, ya sabrá las actuaciones que podrá ahora. Como ayuntamiento, este ayuntamiento, se ve en la imperiosa necesidad de responderle a ustedes. Porque sepan ustedes, que independientemente de que no vayan a un tribunal o tomen la decisión, ¿es cierto? Este ayuntamiento va a responder. Va a responder. Y el primer asentamiento es este. Ahora, lo que hicieron es que los que están aquí se informen por ahí de lo que es el proceso. Ustedes me mueren. Si, el que tenga una propuesta diferente, no en este momento, le voy a decir, pueden llegar a la oficina de juristas. Y nosotros tenemos las puertas abiertas para escucharle a todo, a todo. Tenemos la intención, tenemos la intención de resolverlo. El ayuntamiento. El ayuntamiento tiene la disposición de entender que ustedes fueron trabajadores de aquí. Y vuelvo y repito, la responsabilidad que no asumió la gestión pasada, la está asumiendo esta gestión. Y que ustedes nunca, nadie se le acercó en el momento de que incluso hay personas que nosotros recibimos con el plazo que tenía la institución hasta vencido y nunca se acercaron a ustedes. Esa es nuestra intención, vuelvo y repito, el que tenga una cura, el que quiera una información, el que quiera acordar con el ayuntamiento, estamos abiertos al diálogo con ustedes. Vuelvo y repito, vuelvo y repito, de que las puertas de jurídica estarán abiertas para recibirlo a partir del lunes, a partir del lunes. Y revisaremos cada caso, si así fuera necesario. Cualquier inquietud, que tenga un cocero, que tenga un aplauso, que tenga un puesto de la unión. Es misionario, misionaria de este ayuntamiento, San Francisco de Macorís, a la encargada jurídico de este ayuntamiento, que viene en calidad más que de su cargo que le ha dado el ayuntamiento. A esta ocasión es una vocera motivadora de la propuesta a nosotros, los desempleados de este ayuntamiento, del Estado Dominicano. Los ayuntamientos son del Estado, aunque los alcaldes, los servidores y deputados los escojan fuera. Bien escuchando la propuesta de la encargada jurídico, que es de ella, pero a través del síndico, porque ella no puede pasarsele al síndico. Ella escucha lo que el síndico le da y ella da esa propuesta. Estamos de acuerdo que todos ciudadanos, cada institución debe de hacer la propuesta correcta, la reconciliación correcta que entienda de lugar a los ejes peleados. Pero, vinimos en esta ocasión, nos hable que hagan jurídicos, estamos viendo que hay un gancho arriba de cristal, cuando llegue hacia abajo al agua, será de metal o de bronce. ¿Por qué? Porque bien usted sabe que es una abogada inmensa de este pueblo, estratégica, inteligente, con mucha sabiduría, y sin nada que le pise ninguna cola, porque a todos lo ha tratado bien legalmente y sus funciones. Por eso está aquí orden, que a nadie lo premien si no se lo merece. De este honorable ciudadano acoger esa propuesta que manda el ayuntamiento del 50%, podría haber dos cosas. La primera es que si el ayuntamiento de San Francisco de Macorí le cogiera un préstamo al banco de reserva, que lo más probable es que vengamos, la liga de consejeros, 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 la liga de consejeros. Cogieron un préstamo para darle 50% al banco de los ciudadanos, que hay muchos que no han que llegar al 50%, porque son personas que tienen 20 mil pesos, 30 mil, 7 mil pesos que les ha tocado, por razones de que en la institución pública, hay algunos empleados que son administrativamente, otros que son de confianza, de síndico, otros que no completaron los 7 años, los encargados de espectáculos públicos, y la institución no le da el valor que corresponde porque no llegó a la tasa normal de 9 años. Hay personas que no van, y que no van a llegar al 50%, porque imagínense ustedes, son 20 mil pesos, 30 mil pesos, o 7 mil pesos. Si se acordara con ese honorable ciudadano, un acuerdo del 50%, como ellos no saben, muchas veces, los datos que hace la institución de un acuerdo de pago del 50%, podría ser que el 50% luego se le daría en febrero del año 2017, pero si el año, me excusa, no sé por dónde ustedes van, pero si el año, si el ayuntamiento cogería un préstamo diciendo que cogió un préstamo de 9 millones de pesos, un ejemplo, al Banco de Selva, es que ese préstamo tendrá una tasa, un valor de coger de 2 años. La causa del acuerdo de febrero de 2007 se rompe con la parte de los 2 años de préstamo al ayuntamiento, si lo cogiera, porque no sabemos por dónde vive. Otro ciudadano de ellos, que no sabe lo que es un acto de abogado, lo opriman o mal, lo cogería, que al Estado, el Estado le pagaría cuando él pudiera, porque el Estado, que usted aceptó. Es lo mismo, no hable jurídicas, que usted me impoteque su casa y la casa suya se le pierda mañana y usted me lleva la tercera parte de la casa perdida, son 500 mil pesos, usted me lleva 300 mil pesos. Yo debo acertar los 300 mil pesos y debo acogerme a que usted consiga para darme los 200 mil pesos, porque acerté. Si los ciudadanos que están aquí, en el caso nuestro, no será así, aceptan el 50% de ellos, está en su veremo de ellos. Pero la ley 4108 de Administración Pública, en sus artículos, te habla de la indemnización de los ayuntamientos al pago de los empleados, ya cancelado. No, en ningún momento, si te abre el artículo 72 de la reconciliación. Pero, reconciliación es porque se te cumplieron el plazo. Los acuerdos es otra cosa. Si ellos quieren aceptar acuerdos, ya no va a dar más nada. Es un acuerdo de ellos, de los ciudadanos, que quieran aceptar. Vamos a darle respuesta a lo que decía el abogado. Yo quiero hablar a los compañeros que están en la misma situación. Que referentemente al 50% que usted se refiere, es un 50% que el ayuntamiento quiere pagar y ya, no es de primera partida para después pagar el otro 50%. Yo quiero que la licenciada le aclare a la sala, que es un 50% y ya, y ya. Entonces, como hay personas... Espérense, espérense, vamos a hablar. Escuchen, la propuesta del ayuntamiento, es lo que yo entiendo, es de pagar un 50% por el total de lo que hay que pagarle a ustedes. No es de que le van a dar un 50%, y de los otros 50% es de que pagarle a ustedes después. La propuesta del ayuntamiento es del 50% y ya ha cerrado el capítulo. Entonces, no sé si... licenciada, no sé si le va a dar la oportunidad, pero yo no sé qué es rato. Gracias por su punto. Gracias. Los bonitos de county, och 싶은 뭐�are más estable, Andrés en su país, señores... ...por parte... ¡sɪ군, per parte! ¡Sí, si! ¡Espera! ¡Si, espero! Los mejores años de nuestra vida, sirviéndole de la institución de San Francisco de Macorilla, llámese al ayuntamiento, entonces nosotros sabemos, nosotros tenemos una abogada que hoy no está aquí muchos de nosotros, pero que nos está representando, y nosotros ni firmaremos nada, ni aceptaremos 50 tampoco. O sea que nosotros vamos a llegar donde tenemos que llegar. Es cuanto a lo que yo tenía que decir, nosotros vamos a llegar a la Cámara de Comunidad. No estamos aquí hoy reunidos, y la próxima vez, si no es con el señor alcalde, a la Cámara de Comunidad no nos reunimos. No nos vamos a reunir con más nadie que no sea con el alcalde de San Francisco de Macorilla, para que nos dé respuesta a las necesidades que nosotros hoy tenemos. Que hay que cumplir con lo que dice la ley laboral. El señor fue responsable, el señor fue responsable, a cancelar y autos son responsables, a pagar y autos, no necesitamos ningún acuerdo, nos paguen con cuantos. Claro, él dijo que cancelando a la gente le va a dar su parte de una web, ahora no parece, ahora quiere decir cuenta, nosotros lo queremos completo. ¿Qué es lo que ahora? No, no hago dinero, Cali. No hacemos acuerdo a ninguna abogada. El alcalde tiene que resolverlo. ¿Qué es lo que pasa? Muy buenos días, si le hagan. ¿Cómo no? No déjame yo, no te iré. Yo voy a marcar la cámara. Muy buenos días, al pueblo de San Francisco de Macorilla. Estamos aquí en la oficina del honorable ayuntamiento, donde se nos ha convocado por el señor alcalde Inález Díaz, para venir a una reunión, todas las personas canceladas. Ya nosotros, desde la otra semana, se nos cumplió el 90 día, que la ley de función pública le da al ayuntamiento, y así es, para que nuestro dinero sea pagado. Ahora quieren venir a mandarnos a la encargada de juicio, o a pasarnos unos pañitos tibios, donde nos informan que lo único que están dispuesto a pagarnos es un 50% de nuestra retación. Nosotros estamos aquí en pie de lucha, y no es verdad que vamos a aceptar el 50%, pero nosotros no queremos conciliaciones. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos abogados a cuáles, tenemos que pagarles de ahí mismo. Nosotros vamos a llegar donde tenemos que llegar, que es la Cámara Conexiosa, porque es que la ley de función pública a nosotros nos da nuestro derecho, y ya el tiempo se venció, y queremos que se nos paguen ya, o si no vamos a llegar donde tenemos que llegar, y con nosotros no hay acuerdo. Queremos el 100% que nos corresponde de nuestra pretensión. ¡Venimos el dinero! ¿Con qué vamos a hablar de los poderes de la Cámara Conexión? ¿Qué haces de la Cámara Conexión? ¿Qué haces de la Cámara Conexión? ¿Ajuntos? Hermanos, amén. ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven! ¿Se haces de la Cámara Conexión? oye muy buenos días, yo quiero expresarle al pueblo de San Francisco de Macorís y especialmente al alcalde municipal. En virtud, yo felicito la decisión que ha tomado la licenciada encargada legal del ayuntamiento en querer traernos una propuesta. Pero en virtud de eso, en virtud de eso, la ley le prevé al ayuntamiento, a las instituciones públicas, a través de los artículos 62 y 63, que tienen un plazo de 15 días en el artículo 62 para pagar la suma del monto establecido. Pero no obstante a eso, y por cualquier situación el alcalde no puede asumir ese compromiso, la misma ley le prevé un plazo de 90 días para establecer ese pago. No más. Hoy, hoy, se cumplen los 90 días de plazo para que el alcalde municipal le pague a los empleados cancelados. A partir de hoy, ya mañana, Ale, diga que el alcalde, está violando la ley. Como ella habla que es la legalista de la ley y está cumplidor de la ley, a partir de mañana, ya ella está violando la ley de función pública. ¿Por qué? Porque nadie puede estar encima de la ley. Y como ella es tan legalista y siempre aboga por ser cumplidor de la ley, a partir de mañana, ella está violando la ley de función pública. Por lo que le hacemos un llamado. Estamos dispuestos a una conciliación, pero no con el monto que ellos proponen de un 50%. Puede haber conciliación, pero de algo que sea justo para esos empleados. Porque esos empleados están ahí, tienen 10, 15, hasta 20 años trabajando en este ayuntamiento. Y es un derecho que le corresponde en esta indemnización por asunto laboral. Por lo que queremos darle a entender la ley de la Ale, que a partir de mañana, se convierte en un violador de la ley de función pública. ¡Bien! 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 Una pregunta que le voy a hacer. Si la gente es más, que son la gente encargada. Mira para acá. Mira para acá. Mira para acá. ¡Ay! ¡Mira esta en abajo! ¡Toma para acá!